¡Ahí está Oliver! Lo tenemos en la mira, por si se levanta. ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Saludos! ¡Buenos días! Espero que lo estén pasando bien en el día de hoy. Gracias por estar aquí con nosotros un día más. ¡Vincent, dile hola poco, amiguito! ¡Hola! Hay que hacer estas piezas para que se sirven. Ok, vamos a hacerlo. Papi te está ayudando, ¿ok? Yo también quito hacerlo. ¡Claro! Este juego que está aquí es Papa Troll. Es una pista que fue el regalo de Titi y tío Waldemar de Navidad. Yo como que no me acuerdo muy bien, pero aquí estamos. Ni yo tampoco. Vincent me preguntó a mí y yo busqué el padre. Y está durmiendo mucho. ¡Ah! Y, 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 y... Se ponieron los regalos a la tree. ¡Ay! Y no estaban andando. No, no te levantaste. Porque no está yendo con chico así. Él no, él está yendo con la casa. Miren, ese día de Navidad yo estaba tan nerviosa de que vincent a abrir a la puerta y nos encontraron a los papás esperando. Esperando, esperando la llegada del hombre que, que entra por las chimeneas. Que nosotros no tenemos ninguna. ¿Por dónde entró papi? ¿Por dónde entró Santa a nuestra casa? De una chimenea. ¿Verdad? Santa. ¿Por dónde entraste a nuestra casa? Todavía estamos pensando por dónde fue. Ah, Vincent. Y, y, y mami y papi te regalaron en Navidad. Sí, porque, porque, um, porque están haciendo regalos para mí. Ajá. Y te dejaron porque estaba ganando. Ajá. En escuela. Estaba ganando en la escuela. Sí. Wow. Mmm. Wow. Ok, pues entonces vamos a hacer el papatrol. Vamos a jugar con papatrol. Y, y, y tú también necesitas jugar. Claro que sí. Y, Vincent tiene, no sé si se han dado cuenta, él tiene aquí una L y una I. Mmm. Sí. Una L más o menos. Para acá, para acá. Yo creo que aquí se va a ver mejor. Está borrándose ya. Pero, él coge un highlighter y se escribió la cara. Sí. Pero, creo que, creo que está sacando. ¿Qué está sacando? Las, 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 las dibujos. Los dibujos. Ah, sí, sí, se te está sacando, es verdad. Sí. Ay, yo me pongo tensa. Se está saliendo. Yo, yo si no veo a Oliver cuando Oliver está durmiendo. Uy, yo me pongo mala. Pero aquí está. ¿Verdad? Qué padre no se pone malo. Porque, créanme, que si él se levanta, yo tengo que verlo en el momento para llegar a tiempo. Oliver todavía no se sabe bajar de la cama. Él aún se cree volador. Ahora sí dicen. Ahora está listo. Ya lo están casi terminando. Miren la faja que yo tengo puesta. Bueno, mentira. No se la puedo enseñar, pero tengo una faja puesta que está brutal. Y, y, hubo un comentario por ahí los otros días que yo dije, uy, es verdad. Me dijeron, Isa, ya no te ves tan fit como antes. Y, pues, gracias por ese comentario porque es verdad. Muy bien. Y gracias a ese comentario. Ahora yo estoy haciendo una mejor alimentación porque nosotros no comemos carne. somos vegan, pero pueden haber vegan gorditos porque hay muchas cosas que engordan como quieran y que no son saludables que los vegan pueden comer. ¿Está bien? Y, pues, estamos ajustando hoy nuestra forma de alimentarnos. ¿Verdad, Yomar? Eso va, sí. Y, y entonces estamos comiendo, bebiendo más agua. Estamos, en vez, una de las comidas las estamos reemplazando por un smoothie. Y, pues, en esas estamos y poniéndonos cremas, queriéndonos más un poquito el cuerpo, cuidándonos mejor. Y no sé si se han dado cuenta que mis pestañas ya no están. Mis pestañas se fueron. Por eso tengo la máscara rega, porque ahora uso máscara. Pero me las quité así, me hice así y ya voy a tener un break de ellas porque siento que lo necesito. Porque es todo un mantenimiento tener las pestañas postizas, no se crean. Si me ven media distraída es que estoy moviendo el teléfono porque quiero ver a Oliver en todo tiempo. Pero las pestañas postizas requieren que tú, si te pones cremas, no caigan en los ojos. Si te bañas, no puede ser agua caliente. Porque, pues, todo aporta a que se te caigan mucho más rápido. Cuando te maquillas es más complicado hacerte la línea porque no te ve. Ahora es que yo me hice la línea esta de cat eye porque, pues, ahora sí me puedo ver bien. Pero son muchas cosas que van envueltas. Hace tiempo yo no me restregaba los ojos así con el jabón y me limpiaba bien y lo extrañaba un poco, para serles honestas. Y como que me gusta, como estuve tanto tiempo con las pestañas, me gusta más ahora, de momento. ¿Qué ustedes creen? ¿Con pestañas o sin pestañas? Por favor, díganmelo honestamente. Ok, ya papi terminó. Hace rato. Dale el botón, ahí. ¿Qué pasó? Wow Vincent, esa es tu pinta de papatrol. Es lo que quiere hacer al revés. Ahora, ahora. Ahí está bien. A ponerlo abajo. No, no. Tienes que dejarlo abajo. Ahora, dale el botón. Ahí, ahí. Muy bien. ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Súper! Y ahora... Ahora levanta el auto. El árbol. El árbol, levántalo. ¡Wow! ¡Increíble! Y ahora lo voy a poner pasar por ahí. Ahora. Ajá. Muy bien. A esa pista está bien. Me gusta. ¡Uh! Tienes que subir el camino con piedras. ¡Oh! Montaña con piedras. ¡Vamos Vincent! ¡Tú puedes! ¡Chase! ¡Wow! 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 Tienes que subir el puente Vincent. ¡Oh! 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 ¡Uh! ¿Ven el pelo cómo está quedando? Esto yo me lo estoy haciendo con un... Esto lo voy a poner por aquí. Esto yo lo compré en Amazon. Y eso es un... Es bien fácil. Ya yo lo había pasado. Magic Wand. Magic Wand. Magic Wand. Magic Wand. Magic Wand. Sí. Eso me pone el pelo bonito. Como ya no me estoy secando con la secadora y solamente me hago eso, se está poniendo más saludable. Aquí no toca el Magic Wand. Solamente aquí. ¿Ven? Me gusta mucho. Y no nos vemos tan madres. Por favor. Esto me toma como unos diez minutos. Por aquí en el puente. Sí. Ok. Mami está jugando ahora. Mami. Con Popatron. Y así. Ay. Sí. ¿Qué pasó? Se colgó la madre. ¿Qué pasó? ¡Eh! 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 ¡Oh! 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 No pase la prueba. Y ahí es por ahí con Chase. ¿Qué hace? ¿Qué hace Chase? Sube el puente y se traiga como un loco. Ok. Ahora tú. ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! Ahí están estos. Tirándose fotos para Instagram. ¿Cómo son las muecas para Instagram, mi amor? Sí. Pero ponte la cámara para verte. Ajá. Ay, perdón. Sí, sí. Como si estuvieras tirando. todo. Chichi. 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 Ajá. Chichi. ¡Chichi! Eso! Las fotos de Instagram. Chichi. Y mientras más arriba más flaca. De arriba a abajo. Chichi. Dale Oliver y mira para arriba. ¡Ja, ja, ja! Así, así. Miren, yo puedo ser modelo. Pero no tengo fotógrafo. No. Ese que está agarrando la cámara. Es un hombre mal tratado Yo la tiro mal Soy un Instagramer husband Busquen eso en Instagram Hashtag Instagramer husbands Y van a ver Las atrocidades que hacen las Instagramers con sus esposos O novios o maridos Son mal tratados Milmente Y los hacen sentir bien miserables No te quedo bien No, pero yo soy buena Yo simplemente doy esta mirada No me gustó ninguna Ninguna de 10 o 15 Y miren Ahí está Oliver Ahí está Oliver Que se acaba de levantar otra vez Y Oliver es un bebé súper bueno Esta es la tercera vez En el día de hoy Que se acaba de levantar O sea, él ha dormido Tres veces Para un bebé eso es Excelente Que para un padre Mire, les quiero decir algo Desde esta mañana Quiero enseñárselo Y es que Oliver Le ha sucedido algo en la boca Que a mí me da una pena ¿Ustedes ven eso? Ay, miren la cabeza Ay, dios mío Ay, dios mío Me doler Ay, dios mío Eso debe de doler Yo le puse Oliver Abre Ay, dios mío Mira lo feliz que está Ay, debe estar tranquilito Él ha sido muy bueno Nos dimos cuenta Nos dimos cuenta porque Yo María estábamos en la cama Esta mañana con Oliver Y Oliver viene y muerde La sábana blanca Y la veo y está roja Como un rojo orange Anaranjado Que uno sabe que fue sangre Y entonces Miro la boca a Oliver Y como que estaba Acabadito Déjame enseñarlo Míralo otra vez Ay, dios mío Y está acabadito Y ven que el otro Ya está a punto de explotar Tiene un cantito Como si tuviera sangre coagulada Ven, eso es Que va a explotar el segundo Wow Y este En la espera Pero Oliver Todo va a estar bien ¿Qué fue lo que tú dijiste Cuando pasó eso? Que ¿Cómo es? No sé ¿Cuándo me ha suelto? Que ya Oliver no es bebé Ah, sí Que ya Oliver no es bebé Porque está a punto de caminar Vamos a dar una muestra De cómo está a punto de caminar Oliver, vamos a hacer algo aquí Camina Daniel Con una sola mano Yo no lo tengo La roca, así Ok, vamos otra vez Estuvo demasiado rápido Con una mano, mano ¿Con una mano? Sí, con una mano Él lo está haciendo Mira Qué hermoso David vuelve a caminar Y le salió los dientes Y se acabó el bebé Ya no hay bebé Un niño que camina Y tiene dientes Ya no es bebé, Oliver ¿Qué vamos a hacer? No, porque ya puede abrir la nevera Y coger comida y comer No Eso fue divertido Ay, ay ¿Quieres caminar? Vamos a ver si Si le da sus pasos Primeros pasos Aquí Aquí con todos nosotros Mirándose Muy bien, Oliver Muy bien, felicidad Que Dios Diu Mira Él está bien contento Por los oblig Wiseless Y Bizen No lo toleran Mira ¿Por qué, Vincent? Vincent, préstale algo, préstale algo. Es porque él se ríe. Así hace cuando le quita algo. Vincent está teniendo un tiempo difícil porque no quiere jugar con Oliver, no le quiere prestar nada. Pero, Vincent, tienes que prestarle algo. Pero la próxima puede prestar algo y puede estar así. La próxima. Pero de Biblay, préstale un Biblay. ¿Préstale un Biblay? No. Pero la próxima puede prestar uno. Préstale un Biblay. Dale un Biblay, papi. Uno, ahora. Un momento, un momento. Un momento, no puedo. ¡Ese es el Biblay que se vuelve loco! ¡Se vuelve loco! Vincent, mira el diente. Mira el diente y cogele el pelo a Vendido. Mira, vamos a ver otra vez el diente, a ver cómo va. Está bajando, está bajando más. Oliver, enseña. Ok, el diente está bien sucio. Dale. Ok, mira. Oliver. Mami. Sí, qué leo. Parece un vampiro. Huele. Oh, wow. Un gran lápido. ¿Y le vas a prestar un Biblay ahora a Oliver? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué tú haces? Imagínate, poco hace con el rato que tiene en la boca con el diente. Eso fue tan gracioso. No, no fue gracioso. Está bien, pero no. Está bien, pero no. Mira, te amo. ¿Ok? Ok. Wow. ¿Tú le sacas la cascarita? Sí, porque no me gustan las cascaritas. Porque es asqueroso para acá, que es querida. Es bonito. Estás comiendo blueberries, blackberries y chino mandarina. Que es la pequeñita. Viste, sigo un poco molesto por los Biblay y Oliver. Hoy hicimos el cambio a comer menos, a controlar nuestras porciones. Y estamos, yo estoy pasando un poco de hambre. ¿Y tú tienes hambre? Bueno, estoy haciendo algo en la cocina. El que hace algo en la cocina es el que más hambre tiene siempre. Sí. Yo me comería un hambúrguer del Unbelievable No Meat. Impossible. Impossible, que no es carne, pero es carne. Me quiero uno. ¿Qué tú quieres que tú te comerías? Me quiero que tú estás diciendo. Oh, yo quiero. ¿Tú quieres uno también? Un hambúrguer. Ok. Oh, baby. Oliver, ¿ya no se quiere comer el baby food? ¿Es lo que quieres comer comida de humano? ¿Estás comiendo comida de qué? ¿De perrito? Sí. ¿De bebé? ¿De adulto? Es lo que querías decir. No, de humano. Ay, bendito. Quiere morder. Oh, con ese diente que le salió. Él quiere galletas. Él quiere de todo. Sí. Todo. Todo se lo ha comido. Olivas. Todo. Oh, sí. A mí no me gustan las olivas y Oliver estaba comiéndose. A todos los que nos han ayudado a localizar dulces sin azúcar para Vincent, gracias. Encontramos estos en una fábrica de Russell Stover que queda por Florida y fue impresionante entrar allí. Estos son los dulces que compramos. Si nunca enfocó, ¿verdad? Pero si lo alejo se entiende bien el paquete. Pues son unos jelly beans y no tienen azúcar y Vincent tienen la misma conducta aún después de comérselo que era un problema que teníamos. Y le conseguimos la... Y le conseguimos estos también. Eso, ese es el pecado porque tienen el chocolate pero estos no tienen azúcar y también los venden allí. ¿Cuál es el consejo de hoy? El consejo de hoy es que seas agradecido. Seas agradecido. Agradecido. Sí, imagínate, vamos a hacerlo de esta manera para que podamos ver cuán brutal es todo lo que nos rodea. Imagínate que es tu primera vez en este mundo y llegaste de 40 años y comienzas a ver ¡Wow! Como los aviones pasan, como la gente se mueve, como hay carro. Que es la primera vez que tú ves todo esto. Eso sería increíble. Llegar a un mundo de la nada y haber nacido con 40 años con ese conocimiento. Esto está brutal. Todas las cosas, como llega el agua, como te puedes bañar. La internet. Como te puedes comunicar a cualquier parte del mundo. Mira la vida con esa perspectiva de agradecimiento y verdaderamente sorprendido de ella porque es increíble la vida. Así es. Es el consejo de hoy. Muy buen consejo. Y el saludo de hoy va para... Yu Axel. De Colombia. Saludos. Gracias por vernos y seguirnos. Tus mensajes son leídos. Sí. Mira, Oliver, como que quiere más. Sí. Ok. Nosotros leemos todos los mensajes. Así que muchas gracias a todos los que vean su mensaje y le contestamos. Posiblemente te damos un corazoncito o le damos like o algo así pasa, pero siempre los leemos. Si no contestamos es porque a lo mejor estamos haciendo otras cosas, pero tratamos de contestar siempre. Claro que sí. Pues importante, síguenos en Instagram. En Instagram. En Viera Family Vlogs. Viera Family Vlogs Instagram. Quedó claro, quedó claro. Quedó claro, quedó claro. Ah, mira, se va a comer un... Este también. Pincen, pues vamos a decir adiós aquí, ¿ok? Adiós. Así de sencillo. Seamos simples como los niños. Gracias por vernos... Ay, 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 perdón. Gracias por vernos un día más. Y hasta el próximo video. Bye. Bye. Oliver. Oh, mira, mira. Bye. Oliver, ¿qué quiere decirlo? Bye. Déjalo, déjalo. Lo va a hacer, lo va a hacer. Bye. Bye. Dile bye. Bye. Siempre nos hace. Siempre esto pasa. No. Ok. Bye. Bye. No. Bye. Bye. Ah, lo hizo. Bye. Ay, que se vea el árbol un poquito. No, que no salga. No, no me. Saludos, hoy es un día muy especial. Vamos a ir a buscar el árbol. Bueno, a intentar nuevamente buscar el árbol. Porque la otra vez no pudimos conseguirlo. Vamos a... No, no, está bien. Ay, que no, no. Creo que la puerta está muy alta. Ay, que no. Mejor. Mejor. Uff, sí. Tuviste la potencia. Guau. Uff. Que calor todavía. Que calor. No, no, no. Uff. No, no, no. Guau, que baño Vincent, ¿estás listo para ir al cine? ¿Ah? The Bunny Night Mira la cara que tiene Ay Dios mío, ayúdalo Señor Tiene la cara de cowboy The Bunny Night The Bunny Night